Bienvenidos a Fotokad, la tienda especializada en fotografía para todo tipo de fotógrafos desde el profesional al aficionado. En Fotokad encontrarás todo tipo de cámaras, objetivos, trípodes y todos los accesorios que necesites para la práctica de tu trabajo o afición. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube en el que hoy vamos a tratar cosillas interesantes que os van a encantar. Pero antes de empezar, os presento aquí a mi ayudante, a Chus. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Todo bien. No es igual. Bueno, pues nada, como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de lo que podemos considerar las mejores cámaras para... Para peor año. Para peor año. Sí, sí, totalmente. Vamos a hablar de novedades que han habido este año y de cámaras que nosotros pensamos que pueden ser de vuestro interés, ¿vale? Bueno, no sé, ¿tú cómo has vivido este año? Bueno, un año realmente de cambios, ¿no? De cambios, de adaptarse y sobre todo de buscar nuevas alternativas. Una de esas alternativas que nosotros hemos incorporado este año son las de los cursos Aprende a Usar Tu Cámara. Exactamente. Lo hemos visto necesarios, sobre todo en la época aquella del confinamiento, ¿no? Donde la gente estaba en casa y tenía tiempo para mirar sus cámaras, que es algo que a lo mejor si no tenemos tiempo, porque lo único que hacemos es coger la cámara y salir a hacer fotos, pues no le damos esa importancia que tiene realmente, ¿no? Claro. Y nosotros, como somos muy listos y eso nos fijamos mucho, lo hemos visto y hemos sacado estos cursos, estos cursos en los que nosotros os ofrecemos un curso online presencial específico para cada marca, para Sony, Olympus, Nikon, para todas las marcas, ¿vale? Es exclusivo de cada una de ellas. Dos horas y media profundizando en las funciones de esta cámara, personalizándolas para el uso de cada uno, para su propia cámara y después de eso, pues nosotros proporcionamos el vídeo de esa clase junto al contenido multimedia para que la gente tenga... Tenga el recurso de verlo después en casa y pueda repasarlo sin necesidad de, bueno, de una ayuda externa, ¿no? Simplemente en casa hazlo tú mismo. Y además también tenemos el soporte de los profes. En un mail, nos puedes comunicar con nosotros para cualquier duda que tengáis según la marca que uséis de cámara. Exacto. Aquí en la descripción del programa os dejamos el enlace para que el cliente pueda apuntarse. Por solo 39 euros tenéis la posibilidad de hacer este curso y preguntar todas vuestras dudas al profesor. Y, bueno, yo creo que es encontrarse con su propia cámara, ¿no? Alguien que a lo mejor no tenga mucho dominio de... Sacarle todo el provecho. Muchas veces no sabemos todas las cosas que pueden hacer nuestras cámaras y cómo configurarlas para conseguir esas fotos que tanto nos gustaría tener. Que no es tan difícil si te lo explican. Ahí está. Vale, tú como usuario de cámara, ¿en qué es lo que más te ha sorprendido de este año? O sea, ¿qué cámara de este año quizá te ha llamado más la pena? Hay muchas novedades y cámaras muy potentes. Cámaras que han sido... que se han renovado muchísimo. Como las Fuji, como las Canon, incluso la Sony también tenemos cámaras nuevas. Han sido cámaras que han ido mejorando. No sé, decirte. Explícame tú. Yo pensaba que me ibas a decir, hombre, pues la Olympus, claro. Claro, la Olympus, la Olympus también. Está claro, está claro. Hombre, yo creo que para empezar un poco con las novedades. Que no se me... siempre me ve un poquito... A ver el plumero. Se ve el plumero. Se ve el plumero demasiado. Yo creo que ahí que no se me note tanto, pero oye. No te preocupes, aquí estoy yo para... Ah, sí, para recalcarlo, ¿no? Gracias, amigo. Pues, hombre, no sé. A mí podemos empezar a lo mejor con una de las novedades muy importantes de este año que han sido la batería de novedades que han sacado Canon. Entre la Canon R5, la Canon EOS R6, todos los objetivos que han sacado junto a estas novedades. Pero bueno, ya hablando un poco sobre lo que son cámaras, que es lo que estamos hablando hoy, pues yo destacaría a lo mejor que la Canon EOS R5 y la Canon EOS R6 son una especie de consolidación... Del sistema mirrorless en Canon, está claro. Del sistema mirrorless con sensor full frame en Canon, ¿no? Con muy buenos resultados. La gente la verdad es que está muy contenta y se la han llevado como churro de la tienda, ¿eh? Luego también otra novedad que podemos remarcar dentro de este campo y de ese espectro y con la misma justificación, digamos, que es la consolidación de la marca en este sector. En zapatetas, sí. O sea, a lo mejor la Nikon, ¿no? De su gama Z6 y Z7, pues han sacado una nueva versión. O sea, la Nikon Z6 y Nikon Z7 más dos. Que entre otras cosas, pues se han puesto un par de ranuras para tarjetas en las cámaras, que era una de las cosas que había... Que se reclamaba. Un poco reclamado en la primera. Pero que, bueno, eso es lo que ha hecho también, ha sido que la Nikon Z6, pues, baja un poquito de precio. Y será una muy buena oportunidad para este año fatal. Este año que la economía está tan chunga, ¿no? Y hablando también de economía, sí que tenemos la R5, tenemos la R6, pero no olvidemos que ahora en nuestra página web tenéis la ERP, la Canon ERP con una oferta realmente muy interesante. Me parece que son 1.350 euros y la tienes con una lente realmente potente. Sí, la Canon EOS ERP, la tenemos aquí en la chuleta, con el 24-105 a 1.350 euros. Es una forma, como hablábamos en el vídeo aquel de Black Friday, ¿no? De entrar de alguna forma... En el full frame, en Canon, adaptar tus ópticas y, si no, pues, incorporarte de lleno con el mundo del full frame con una marca como Canon. Claro. Pero tú, ¿por qué eres mucho de mirrorless? Yo soy de mirrorless. Yo soy de mirrorless porque me da tecnología, porque yo estoy a la última. Tú eres el último modelo, ¿no? Bueno, hay gente para todo. Hay gente también que... Como tú. Yo tengo que pasarme todavía, ¿eh? Por eso, por eso. Sistema modelo, pero para quien no quiera pasarse al sistema modelo, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos opciones también como la Canon EOS 2000D, más un 1855, que esto ya sería una cámara para empezar, ¿vale? Con un precio muy ajustado. Con 429 euros, realmente, sí, muy potente. Con una funda y con una tarjeta SD de regalo. O sea, creo que es una muy buena opción, aunque sea cámara Ripley, si a ti no sea lo que te guste, pero bueno. O la Nikon, la D3500, también me dirías, ¿no? La Nikon D3500 también te lo diría. A mí me dirías esa. ¿A que sí, eh? Lo sé. Qué listo. Y yo, en cambio, te diría la Panasonic. Una mirrorless de Panasonic, por ejemplo. Una 80. Una GX80, ¿no? Exactamente. Con su objetivo 1260. Que por menos de 600 euros, 549 euros, tienes una cámara súper completa, súper compacta, paquetete de viaje. Y mirrorless. Poco peso, ligera, rápida de enfoque, un montón de disparos. Oye, y de Canon, si queremos también algo así más económico, de menos de 600 euros. Pues sí, también tenemos. Míralo como a ti te gusta. También. Tú vas a estas variantes, va. También. Tú eres muy de Canon también, ¿no? Yo, ¿qué variantes podemos...? ¿Eres de Canon o de Nikon? No me queda claro. Pero yo, a ver, yo soy de Nikon, pero que si me regalan la cámara que sea, no le hago así. Tú no le decís feo, ¿no? Soy multimarca. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, me encanta. Pues sí, la Canon EOS M50 más la M55. La M55 es un superangular. Es una cámara que realmente vale mucho la pena. Sí, sí, y lo tenemos ahí también por poquito menos de 600 euros. Exactamente. Totalmente 599. Y por menos de mil, ¿qué te comprarías tú? ¿Por menos de mil? ¿Qué reflex te comprarías por menos de mil? Reflex. Venga. Sí, te reflex. Sí, puedes decir algo. Hombre, visto mi trayectoria, pues casi... La Nikon. La Nikon. ¿No? Yo creo que hay una Nikon que a mí me gusta mucho desde que salió, que es una reflex pequeñita. Sí. Pues que es muy práctica, ¿no? Y es de gran calidad con sensor full frame, que sería la Nikon D610. La D610, exactamente. Yo creo que es una buena cámara, una buena opción. ¿Qué precio tenemos D610? A la hora de... Mejor precio de Europa, seguramente. 849 euros. No está nada mal. Sí, cuidado. No está nada mal. O sea, una reflex full frame por menos de mil euros, bastante menos de mil euros, con una calidad contrastada. La Nikon D610 es una buena opción. Yo, en cambio, me iría a buscar la Sony. Y buscaría una 6000, que tienes una cámara realmente potentísima con el sistema de enfoque rapidísimo de la Sony. Y con una gama de ópticas de salida, creo que están, que te vienen los del pack, el 1650 y el 55210. Y también por menos de mil euros. Creo que está por 769 euros en la web de Photocab. Es otra opción. Y si la queréis un poquito mejor y que grabe 4K, os gastéis un poco más. Os va el rollo 4K, os va el rollo esos vídeos de verano pero con más calidad, cuando llegue el verano y nos dejen salir, pues tenéis la A6100, que es realmente una cámara parecida, pero puesta al día con el 1650, que es solo por 100 euros más. No tienes dos ópticas, una sola óptica, pero por 869 euros, que realmente es una cámara que es muy, muy completa. Y si nos vamos a oír un poquito más, una versión un poquito más de... La 6400, la 6400 también. A todas estas cámaras son recomendaciones de nuestros compañeros de Sony, que dan los cursos, que prueban las cámaras, que han ido identificando los modelos que realmente están dando más resultados. 6000, 6100, 6400, realmente es una muy buena opción en mirrorless. Y sabes... Ah, perdón. No, 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 dime, dime tú. Lo que sabes que marca este año se ha salido a la hora de presentar cámaras, FUJI Film. FUJI Film, además a mí son un tipo de cámara que la estética... Te cabe en FUJI, ¿eh? Me gusta mucho. Me cabe, sí. No, porque la estética me gusta, esa estética, todo así... Sí, está guay. A mí también me gusta. Son cámaras muy chulas. Y bueno, pues este año, por ejemplo, han sacado la X-T4 y la X-S10. Sí, un camarón, un camarón, la X-T4. La X-T4 es, digamos que es una renovación o una combinación entre la X-H1 y la X-T3, ¿no? Una puesta al día realmente potentísima. Sí, con, bueno, lo más destacado, con el estalizador, ¿no? Y una combinación entre estas dos, ¿no? Y salió la X-T4. Y luego también la X-S10, que salió hace muy poquito. Hombre, por menos, también, alrededor de los 1000 euros, la S10 en una cámara, dentro de esta gama que estamos diciendo, por menos de 1000 euros, pero un poquito más, si desgastáis un poquito más, pues tenéis por 1069, creo que era, la S10 con el 1545. Exactamente. 1069. Y, bueno, si quieres, si ya tienes ópticas, por ejemplo, de Fuji, la tienes a menos de 1000 euros. 969, es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Ahí sí que entramos en esta lista que hemos hecho de menos de 1000 euros. Esta pequeña lista que, ahora, a más de uno le va a ir bien. Sí. Si tienes un presupuesto limitado, pues, oye, mira, estamos... La mejor cámara para el peor año. Quiero decir, cámaras que podamos pagar, que estemos ahora en situación de pagar. ¿Y por qué no comprarse una cámara de hacer fotos que te dé unas prestaciones realmente potentes, aunque sea un modelo un poquito inferior? La verdad, has mencionado la X-T4. ¿Y la X-T3? La X-T3. La X-T3, que ahora tenéis, realmente, aquí en Fotocana tenéis un precio tremendo. Está, si no me acabo de recordar, a 1469 euros con el 1855. No está nada mal. No está nada mal. Y es una opción tremenda. Si no te hace falta el estabilizador, a ver, la X-T4 es más potente del procesador, demás también, ¿vale? Pero la X-T3 es una cámara contrastada, de gran calidad. Es que si no necesitas esa mejora, porque tu fotografía o no fotografía, digamos, es un poco más pausada, es una cosa más familiar, porque quieres calidad de imagen, quieres hacer fotografía naturaleza y tampoco necesitas el estabilizador, yo lo encuentro en una cámara tremenda, un precio realmente brutal. O sea, la gran competencia que había ahora entrando cámaras nuevas en el mercado también es el precio. Y repito, vale la pena comprarse esta cámara. Pero no te empates, ¿eh? No te empates, no te empates, hombre. Pero no olvidemos mis preferidas. ¿Tus preferidas cuáles son? A ver. Hombre, tenemos una oferta con la Olympus, la M1 Mark II con el 12-100. Si os va a tener una cámara, digamos, resistente, dura, pequeña, compacta, realmente, para lo que es, que es un 24-200mm f4 y a un precio realmente brutal, 1699 euros. Yo recalco, es una cámara que da mucho, sí, sí que lleva un tiempo ya en el mercado, pero es una cámara que permite realmente hacer muchos tipos de estilos fotográficos muy fácilmente, con un montón de gadgets, y a la vez una cámara hiper dura, hiper resistente. Pero aquí la gente tiene que darse prisa, ¿eh? Porque estas son... Aquí hay poquitas, hay una oferta limitada. De descuento, ¿eh? O sea que estamos bien los días. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y decías tú antes que había opciones Sony, pues oye, para recordar un poco también, en lo que ha sido el año Sony, ¿no? Yo, sobre todo, destacaría el estreno de la Sony A7S III. Una cámara que siempre que Sony decía, no, vamos a anunciar una novedad, la gente decía, la A7S III. Pues no, esta, vale. Hasta aquí ha llegado, ¿no? Es una de las cámaras más esperadas para los usuarios de Sony, y sobre todo también para los usuarios de Sony que les gusta el vídeo. Muy pesada para vídeo, claro. Es muy enfocada para el vídeo, con un sensor que quizá... 4K, 100... Sí, pero es un sensor que quizá la gente puede decir, oye, ¿qué son 12,1 megapíxeles? ¿Qué hacemos con eso? Pues no, no, porque está muy optimizada para el vídeo, y para una respuesta a ISOs altos... Exactamente. ...muy buena, ¿vale? Y luego dentro del sector de las mirrorless full frame, más pequeñitas, más usables, ¿no? Más portables, también, este no son ni hace poco las A7D. Ah, es verdad. Es una cámara muy pequeñita, pero con sexo full frame, ¿no? Para quien quiera esta combinación, quien quiera una cámara para salir de viaje, con estas condiciones, ¿no? Con esta combinación de sin espejo y full frame, ¿no? Bueno, pues esta es una muy buena opción. Es una opción, es una opción. ¿Vale? Y volviendo un poco también a Nikon, a Nikon también, la Z50 es una opción igual que... Una PSC, una PSC, ¿por qué no? Te dice uno que tiene 4 tercios. ¿Qué te voy a decir yo? A veces eso tampoco importa. A ver, es lo que decimos siempre. Según tus necesidades, según tus necesidades. No hay que decir nunca no. Y siguiendo en esta tónica, en esta dinámica, la Lumix S5, por ejemplo, también es una muy buena opción, además. ¿Otra full frame? Exactamente. Con un precio muy reducido, digamos, un tamaño reducido, un rango dinámico potente, una cámara potente, realmente. Un rango dinámico de 14 pasos. Realmente, sí. Muy bien, ¿eh? Full frame, pequeñita a mí, me sorprendió mucho ver... Así te pillo. ¿Y qué precio tiene esa cámara? Me pillas. Vale. Miradlo en la web de Fotocam. En la web de Fotocam. No os preocupéis. No, pero estaba mil pico. Pero luego lo mismo. Mientras tú les cuentas algo... Sí, sí. Ahora les estoy contando algo. Oye, que nosotros estamos contando estas novedades y estas posibilidades que nosotros hemos visto que pueden ser buenas oportunidades para la gente que nos esté viendo para comprarte una cámara, para cambiarte la cámara o comprarte una nueva durante este año. Lo que queda este año, estas vacaciones, digamos. Pues la gente también nos podría comentar en los comentarios nos podría dejar pues cuál ha sido la novedad que ellos destacarían de este año. O qué opinen de las cámaras que les hemos comentado nosotros. La 6100, de la XC3... ¿Con cuál se quedaría? ¿No? Entre las que hemos comentado de novedades y las que hemos comentado de oportunidad dentro de esta... de nuestra página web, de nuestros precios y de nuestras cámaras, ¿con cuál os quedaría? Venga, va. Dejándolo aquí en los comentarios. Que los leemos todos y luego los contestamos también. Y damos nuestra opinión también. Venga, ¿qué más destacaríamos? Bueno, a ver. Tenemos muchas opciones también en lo que serían las compactas, que es otro mundo. Que es otro precio y es otra movida, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, la Canon. Tenemos una Canon que realmente nos permite trabajar con una cámara súper compacta, súper pequeña como la G7X. Si las compactas no se... No se oye mucho a hablar de las compactas, pero hay compactas de muchísima calidad. Con una pulgada, sensor de una pulgada que te permite trabajar en situaciones de luz un poquito más complejas, aún siendo una cámara pequeña y una cámara con una lente luminosa 1.8. Y a un precio que son 499 euros el kit. O sea, es que... No está mal. Es una cámara que te la metes en el bolsillo. No está mal. Es una opción. Es una opción. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos visto todas las novedades. Bueno, todas no. Hemos visto la selección de las novedades que han habido este año en relación a las cámaras. Y todas las ofertas que tenemos en la web de Fotocamp. Así que todas estas ofertas que hemos ido diciendo las vamos a dejar aquí. Y recomendaciones de los profesores de Aprenda a Usar Tu Cámara. Que, por cierto, también vamos a dejar aquí la nota del programa para que... Para el peor año. Estoy interrumpiendo en todos lados. Sí, eres un poquito... Pero bueno, os dejamos aquí. No os lo perdáis, de verdad. No os perdáis estos cursos que son muy interesantes. Y si tenéis pensado regalar este año una cámara, pues aquí os hemos dejado las diferentes opciones tanto si queréis regalar novedad como si queréis regalar oportunidades. Ahora es un artículo con todo esto. Sí, venga. Todo el comentario que hemos hecho. Para que la gente lo vea y lo pueda leer escrito y siempre es más fácil. Sí, ¿qué más? ¿Qué más quieres que haga? No sé. Regálame algo. Antes has dicho una cosa muy interesante. Lo he dicho. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que podéis dejarnos ahí un buen like si os ha gustado el vídeo y sobre todo suscribíos al canal y darle a la campanilla para que YouTube os recuerde pues cada vez que actualizamos con un nuevo vídeo pues os dice oye, que esta gente ha subido un nuevo vídeo y la vendo que os va a gustar. Venga. Muchísimas gracias, Chus. Venga. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego. Felices fiestas. Un saludo. Audio Jungle ¡Gracias!